La paz del país Lanzaron desde el gobierno Todas las formas de violencia contra el pueblo Y quienes ahora Manteniendo sus espacios de poder Han diseñado Y han lanzado distintos Distintas acciones de violencia contra el pueblo Contra el gobierno Contra la revolución Ahora pretenden decir que yo soy el violento Fíjense por aquí salen Por ejemplo esto Esta propaganda del no Vamos a mostrarla aquí Fíjense ustedes El no lo vamos a pulverizar Dentro de una semana El 15 de febrero Pero fíjense ustedes esto Fíjense ustedes esto Miren ustedes hasta donde llega la desesperación de esta gente Y sus laboratorios Esto es un mensaje para mí Y para el pueblo Tratar de manipular Castiga a los delincuentes No reprimas a nuestros hijos Y entonces muestran esta foto Que es una foto De un evento Que ni siquiera ocurrió en Venezuela Es una protesta De grupos Populares Juveniles Trabajadores Contra la globalización Eso fue en otra parte No recuerdo exactamente donde En Alemania Esto ocurrió en Alemania Y entonces ellos traen la foto Y la ponen aquí ¿Ves? Tratando de manipular La mentira La mentira Ahora yo estaba oyendo Un discurso De alguno de los dirigentes De la oposición Diciendo que bueno Que Chávez nos va a quitar Desde la bicicletica Hasta las casas Eso es lo de ellos La mentira La mentira Y la mentira Aquí estamos nosotros La verdad La verdad Y la verdad La verdad Bueno La verdad Y la paz Nosotros somos garantía De paz Ellos son Garantía De violencia La paz Plena La paz Estructural La paz Integral La paz La paz La paz La paz La paz Espera La paz La paz Gracias.